Don Quijote de la Mancha, capítulo 11, de lo que sucedió a Don Quijote con unos cabreros. Fue recogido de los cabreros con buen ánimo, y habiendo Sancho lo mejor que pudo, acomodado a Rocinante y a su jumento, se fue tras el olor que despedían de sí ciertos tasajos de cabra que hirviendo al fuego en un caldero estaban, y aunque él hubiera querido ver si estaban a punto ahí mismo para trasladarlos del caldero al estómago, esperó porque los cabreros los quitaron del fuego, y tendiendo por el suelo unas pieles de ovejas, prepararon con mucha prisa su rústica mesa, y convidaron a los dos con muestras de muy buena voluntad con lo que tenían. Sentáronse a la redonda de las pieles seis de ellos, que eran los que en la majada había, habiendo primero con groseras ceremonias rogado a Don Quijote que se sentase sobre un tornajo que vuelto al revés le pusieron. Sentóse Don Quijote, y quedábase Sancho en pie para servirle la copa que era hecha de cuerno. Mientale en pie su amo le dijo. Porque veas, Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería, quiero que aquí, a mi lado, y en compañía de esta buena gente, te sientes, y que seas una misma cosa conmigo que soy tu amo y natural señor, que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere, porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor que se dice, que todas las cosas iguala. Gran merced. Pero sé decir qué tan bien y mejor me lo comería en pie y a mis olas, como sentado a la par de un emperador. Mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla, que los gallipavos de otras mesas, donde me sea forzoso máscar despacio, beber poco, limpiarme a menudo, no estornudar ni toser si me viene en gana. Ni hacer otras cosas que la soledad y la libertad traen consigo. Así que, señor mío, estas honras que vuestra merced quiere darme, por ser ministro y adherente de la caballería andante, como lo soy siendo escudero de vuestra merced, conviértalas en otras cosas que me sean más de cómodo y provecho. Con todo eso, te has de sentar, porque a quien se humilla, Dios le ensalza. Y haciéndole por el brazo, le forzó a que junto a él se sentase. No entendían los cabreros aquella jerigonza de escuderos y de caballeros andantes, y no hacían otra cosa que comer y callar y mirar a sus huéspedes, que con mucho don aire y gana embaulaban tasajo como puño. No estaba en esto ocioso el cuerno, porque andaba a la redonda tan a menudo, ya lleno, ya vacío, como arcaduz de Noria, que con facilidad vació un zaque de dos que estaban de manifiesto. Después que don Quijote y hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puño de bellotas en la mano y mirándolas atentamente, soltó la voz a semejantes razones. Dichosa edad y siglos dichosos, aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados. Y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alzase en aquella aventurosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario, para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trajo que izar la mano. Todo era paz entonces, toda amistad, todo concordia. Entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle, y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra. No había la fraude, el engaño, ni la malicia mezclándose con la verdad y la llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la usasen turbar ni ofender los del favor y los del interés, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, solas y señoras, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento las menoscabasen, y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad. Y ahora, en estos nuestros detestables siglos, no está segura ninguna, aunque la oculta y cierre otro nuevo laberinto como el de Creta, porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste. Para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la Orden de los Caballeros Andantes, para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. De esta orden soy yo, hermanos cabreros, a quien agradezco el agasajo y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero, que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes, todavía por saber que, sin saber vosotros esta obligación, me acogisteis y regalasteis, es razón que, con la voluntad a mí posible, os agradezca la vuestra. Toda esta larga arenga, que se pudiera muy bien excusar, dijo nuestro caballero, porque las bellotas que le dieron le trujeron a la memoria la edad dorada, y antojósele hacer aquel inútil racionamiento a los cabreros, que, sin responder de palabra, embobados y suspensos le estuvieron escuchando. Sancho a sí mismo callaba, y comía bellotas, y visitaba muy a menudo el segundo zaque, que porque se enfriase el vino lo tenían colgado de un alcornoque. Más tardó en hablar don Quijote que en acabar la cena, al fin de la cual uno de los cabreros dijo, para que con más veras pueda vuestra merced decir, señor caballero andante, que le agasajamos con pronta y buena voluntad, queremos darle solaz y contento con hacer que cante un compañero nuestro, que no tardará mucho en estar aquí, el cual es un zagal muy entendido y muy enamorado, y que, sobre todo, sabe leer y escribir, y es músico de un rabel que no hay nada más que desear. Apenas había el cabrero acabado de decir esto, cuando llegó a sus oídos el son del rabel, y de allí a poco llegó el que le tañía, que era un mozo de hasta veintidós años, de muy buena gracia. Preguntaronle sus compañeros si había cenado, y respondiendo que sí, el que había hecho los ofrecimientos, le dijo, de esa manera, Antonio, bien podrás hacernos placer de cantar un poco, porque vea este señor huésped que tenemos, que también por los montes y selvas hay quien sepa de música. Hemos le dicho tus buenas habilidades, y deseamos que las muestres y nos saques verdaderos. Y así, te ruego por tu vida que te sientes y cantes el romance de tus amores, que te compuso el beneficiado de tu tío, que en el pueblo ha parecido muy bien. No es Cervantes muy acertado poeta, así que dejamos el contenido del poema, porque no es demasiado interesante, y en las páginas de nuestro blog lo podéis ver para quien quiera curiosearlo. Por esto, dio el cabrero fin a su canto, y aunque don Quijote le rogó que algo más cantase, no lo consintió Sancho Panza, porque estaba más para dormir que para oír canciones, y así dijo a su amo. Bien puede vuestra merced acomodarse desde luego a donde ha de pasar esta noche, que el trabajo de estos buenos hombres tienen todo el día no permite que pasen las noches cantando. Ya te entiendo, Sancho. Qué bien se me trasluce que las visitas del zaque piden más recompensa de sueño que de música. No lo niego, pero acomódate tú donde quisieres, que los de mi profesión mejor parecen velando que durmiendo. Pero con todo eso sería bien, Sancho, que me vuelvas a curar esta oreja, que me va doliendo más de lo que es menester. Hizo Sancho lo que se le mandaba, y viendo uno de los cabreros la herida, le dijo que no tuviese pena, que él pondría remedio con que fácilmente se sanase, y tomando algunas hojas de romero, de mucho que por allí había, las mascó y las mezcló con un poco de sal, y aplicándose las a la oreja, se las vendó muy bien, asegurándole que no había menester otra medicina. Y así fue la verdad. Bueno, pues nos dejamos hasta el próximo capítulo. Hasta pronto.